La undécima jornada de la fase final de los Juegos Escolares tendrá lugar este viernes 24 de mayo... ...en las instalaciones del Polideportivo Santo Tomás de Aquino y en la pista del Instituto Monterroso. El programa de partidos contempla las modalidades de Fútbol Sala, Prebenjamín, Benjamín y Alevín y Balonmano Alevín. La jornada comenzará a las 4 de la tarde con varios encuentros de Fútbol Sala... ...que se prolongarán hasta las 7 de la tarde... ...y el Balonmano se jugará desde las 4 y media hasta las 6 el último partido. Los Juegos Escolares están organizados por la Fundación 24 Horas Deportivas y el Ayuntamiento. También la Fundación ha organizado el Open de Tenis Ciudad de Estepona... ...que se jugará del 24 al 26 de mayo en las instalaciones del Polideportivo La Viña y del Club de Tenis Estepona. Las categorías convocadas son desde Benjamín hasta Cadetes y Abierto Absoluto... ...y el individual masculino y femenino.